hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo dipteris odorata o abatonca por su nombre común su parte utilizada es la semilla la cual es de color negro tiene forma alargada de aproximadamente unos dos centímetros de largo y uno de ancho y su superficie es rugosa está compuesta de zinc hierro cobre sodio plomo y magnesio además de olivo elementos en cuanto a sus metabolitos secundarios contiene cumarina un compuesto químico que también tiene por ejemplo la canela y que consumido en exceso puede alterar la coagulación de la sangre el hígado y los riñones en cuanto a sus propiedades y beneficios es capaz de aportar una cantidad significativa de proteínas estas son de bajo valor biológico pero pueden ayudar a cubrir los requerimientos diarios de las mismas es por ello que se podría prevenir el desarrollo de muchas patologías complejas que afectan a la masa magra como es el caso de la sarcopenia de acuerdo a una investigación publicada en biomed research international eso sí hay que tener presente que para conseguir optimizar el aporte proteico es importante incluir alimentos de origen animal de esta manera se asegura el consumo de todos los aminoácidos esenciales en cantidades óptimas también el abatonca puede aportar antioxidantes importantes para mantener un buen estado de salud estos compuestos neutralizan la formación de especies reactivas de oxígeno elementos que pueden causar daños en la replicación del adn si se acumulan en el organismo en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar a su profesional de la salud ya que puede ser hepatotóxica y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego